Mañana juega el Milan. Sí señor, con el campeón japonés, Uragua Red. Va rebotando la pelota Cardoso, Morel. Acompaña a Vanega. Ahí está Palacio. Cardoso, divide Cardoso. Lo van a matar hacia Morel. Va sacando otra vez de arriba Maidana. Insistimos, viene Maidana de arriba. Mete Palermo, vaya, vaya. Se viene Palacio, se viene Boca buscando, atención. Lo esperan a Palermo, acompaña a Cardoso. Viene Palacio, vino para Cardoso. Gol, 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 de Boca. Lo hizo Cardoso, a los 36 minutos. La empezó Palermo rompiendo y saliendo del área. La siguió Palacio, la metió Cardoso. Boca a uno, esto al cero. Neri lo hizo, 36 minutos de primer tiempo. Un Boca discontinuo, algo irregular, pero con acción. Aquí le toca la pelota a Palacio. Estábamos esperando un toque de Palacio. Una participación de Palacio. La tuvo en la corrida a la gambeta. El pase a Cardoso. Otro que corrió mucho. Que mete el zurdazo y pone el partido. Uno a cero gana Boca. En una tarea irregular del primer tiempo. Siendo más que un equipo que hasta aquí lo que había tenido.